Este es el palier, esta es la ventana que da piso 14, ¿no es cierto? 14 Esta es la entrada del departamento, a la izquierda son grandes y bien comedor y a la derecha, inmediatamente cuando entramos está la cocina Esta cocina es con ventana, muy grande Ahora tomamos las medidas Más o menos de 3x4, salimos de la cocina y vamos al comedor Tiene 3 y media o menos y debe tener 7 de largo, ahora saco unas medidas Tiene el balcón, tiene el metalal de aluminio agregado que está un poco bueno Esta recién pintado el departamento Los pisos son nuevos, esta recién reciclado Aquí ahora tenemos un dormitorio A la derecha estamos en el baño Esta recién también, está sin pintado Son 3 dormitorios, son 3 dormitorios, o sea 4 ambientes Y acá vamos al último Esta es la vista Piso 14 Salimos dormitorios, está todo recién pintado, los pisos con el pecho Cochina en el pano, el app, el pomoажero, se encarga en el banco El pecho, el panoas y el panoas Y el panoas de la cocina Cochina casi todos los gramos Y acá está la esquija Cochina prácticamente toda la esquina